Listo, entonces no, voy a comenzar la clase, ya para las preguntas de habilitar micrófonos ya pasa para después, así que me esperas allí Paula por favor, listo, bueno entonces tenemos aquí nuestro documento el día de hoy, el día de hoy encontramos la actividad número 4 para entregar el día 30, listo, bueno y aquí está en sí el tema. Bueno, obviamente encuentran la situación, se habla de las alturas de dos pirámides muy importantes en Egipto, muestran la altura de las dos y la pregunta es cuál es la diferencia, cuando en un problema me dicen cuál es la diferencia, usted debe reconocer qué operación debe hacer, listo, cuando se hable de diferencia la operación a realizar será siempre una resta, listo, cuál es la diferencia entre esta medida y esta otra medida, pues restamos y obtenemos, cuál es la diferencia que tengo entre mi dinero y el dinero de mi amigo, pues restamos las cantidades de mi actividad, cuando hablemos de diferencia se va a hablar de la sustracción o la resta, bien, listo, de todas maneras aquí encontramos la solución de la situación, pero lo que sí quiero hacer énfasis el día de hoy es cómo se organizan los decimales para poder resolver una suma y una resta, como ustedes saben hay decimales que tienen dos cifras decimales, otros tienen una, otros tienen tres, otros tienen cuatro, en fin, existen números decimales con diferentes cantidades de estas cifras, entonces, ¿cómo reconocemos un decimal? lo reconocemos por la coma, ¿cierto? cuando damos un número por una coma, en la calculadora es el punto, ¿no? pero en el cuaderno y en nuestra vida cotidiana y en libros lo encontramos con la coma, ¿listo? esto es lo que debemos tener en cuenta, entonces, Cristian me colabora leyendo las reglas para sumar o restar números decimales, por favor Profe, las reglas para sumar y restar números, primera, se escribe un número debajo del otro de modo que coincidan las unidades del mismo orden y la coma decimal Segunda, ¿se suman o restan las cifras como si fueran números naturales? ¿Sí? La tercera, en el resultado se escribe la coma debajo de las comas Muy bien, ¿listo? Gracias, Cristian Eso entonces, miremos aquí, analicemos cada una de las reglas Primero, dice que distribuimos uno debajo del otro, de manera que coincidan las unidades del mismo orden, es decir, si yo tengo un decimal y escribo debajo del otro, entonces yo debo hacer coincidir las unidades debajo las unidades, las décimas debajo las décimas, las centésimas ¿Sí? Eso significa que coincidan las unidades del mismo orden ¿Bien? Decenas debajo decenas, centenas debajo centenas y así sucesivamente Eso es lo que significa coincidir las unidades del mismo orden ¿Listo? Y teniendo en cuenta la coma ¿Listo? Usted seguía, ¿cómo organizar un número decimal? Seguía de acuerdo a la coma ¿Sí? Se escribe que todas las comas queden en línea ¿Listo? Después de que usted organiza esos números decimales para sumar o restar Usted, pues, va a resolverlo como resuelve normalmente usted una suma y una resta, ¿cierto? Normalmente, es decir, sumando y restando lo que tenga que restar ¿Bien? Cuando ya termina de sumar o restar, usted coloca la coma en la misma posición que viene la coma de los demás números ¿Sí? Por ejemplo, si observamos aquí Este número que tengo acá, estos dos números Miren que aquí tenemos una resta, que es la resta de las dos alturas de las pirámides ¿Cierto? 143,5 décimas menos 65,5 décimas Observen, miren La coma es la que me ayuda a organizar los números ¿Sí ven? Décimas debajo de las décimas Unidades debajo de las unidades Decenas debajo de las decenas Y las centenas, pues, obviamente, quedarían solitas ¿Listo? Porque no tiene con quién ir Luego se resuelve la resta normalmente A 5 le quito 5, pues, me da 0 A 3 le quito 5, no se puede El 3 le pide prestado al 4 Le presta 1, queda en 13 A 13 le quita 5, me queda 8 Como el 4 prestó 1, quedó convertido en 3 Y a 3 no le puedo quitar 6 Entonces, el 1, pues, se presta automáticamente con el 3 Convirtiéndolo en 13 A 13 le quita 6, me queda 7 7 ¿Listo? Miren que resolví la resta normal Como ya sabemos restar Luego, ¿qué sigue? Coloco la coma en la misma posición que vienen las demás Y obtengo el resultado 78,0 es la diferencia entre las alturas de las pirámides ¿Listo? Pero miren que aquí aplicamos las tres reglas que aparecen aquí Esto es lo único que usted debe tener en cuenta Estas reglas ¿Listo? Que obviamente difíciles no están ¿Cierto? Muy bien, entonces voy a hacer aquí un paréntesis Por aquí tengo una pregunta, Juan Juan José Vargas, cuéntame Profesor Dime ¿Me repites, por favor? ¿Qué pasa si uno tiene dos decimales y el otro solo tiene uno? Correcto, muy buena pregunta Listo Bueno, lo que dice Juan ¿Qué pasa si en un decimal tengo más cifras decimales que en el otro? ¿Mobius? ¿Se acuerdan lo que hacíamos cuando comparábamos? ¿Con qué lo completábamos? ¿Con qué lo completábamos? Con ceros Correcto, aquí hacemos exactamente lo mismo ¿Listo? Incluso lo digo acá abajito Dice, en algunos casos Las cifras decimales Que no sean de igual cantidad Por lo tanto se pueden igualar agregando ceros a la derecha de la última cifra ¿Listo? Aquí mismo en el documento lo digo ¿Bien? Se los voy a mandar por allí a los que están allí incluidos ¿Listo? Yo de una vez aprovecho y lo comparto Ya que me acuerdo que si no lo comparto ahorita Después contar tu trabajo Se me pasa ¿Listo? Se los acabo de compartir Bien ¿Listo, Cristian? Vale Ok ¿Listo? Bueno Vamos a ver, continuamos aquí Bueno Aquí tenemos pues un ejemplo Dice, para llegar a un pueblo cercano A una ciudad se recorren 54,7 kilómetros En bus hasta cierto punto Y de ahí se aborda un taxi Para recorrer otros 2,8 kilómetros Si usted lee esto Obviamente se va a dar cuenta Que la operación a resolver Es una suma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se recorre primero un trayecto Y luego va a recorrer otro pueblo ¿Sí? Para obtener al final una misma distancia Entonces aquí lo que hay que hacer es sumar ¿Listo? Debemos sumar esos dos Aquí tenemos la suma Miren que organizamos nuevamente Los números Con su misma posición ¿Listo? Pero para que no nos enredemos Y hagamos las cosas, digamos Que sean más fáciles de ordenar Siempre guíense por la coma ¿Listo, niños? Usted organiza las comas Y a partir de ellas es que usted empieza a organizar los demás Si usted ve que un número decimal Tiene más cifras que el otro Pues usted lo completa con ceros Ojo Solamente completa con ceros Las cifras decimales Miren que aquí Aquí no tiene decenas El segundo número no tiene decenas Y yo no le puse un cero O bueno, o el libro donde los aquí no tiene un cero ¿Sí? Bien, solamente Se completa con ceros a la derecha ¿Listo, niños? Para que tengan en cuenta eso Que luego no me vayan a poner ceros por acá adelante ¿Bien? Solamente ceros a la derecha ¿Listo? Bueno Bueno, aquí el segundo ejemplo es un ejemplo muy importante Porque resulta que a nosotros nos han enseñado Que para poder resolver una resta El número mayor debe ir arriba ¿Sí o no? Nos han enseñado que para resolver una resta El número mayor debe ir arriba Es decir, al mayor le debo quitar el menor ¿Listo? Y en esta situación tenemos lo siguiente La profundidad de un río es de 7,45 metros Y la de otro es de 7,459 metros ¿Cuál es más profundo de los dos? ¿Cuántos metros hay de diferencia? Listo Hay dos preguntas La primera es de comparación ¿Por qué sé que es de comparación? Porque me están preguntando cuál es más profundo O sea, quién es mayor que Y la segunda me dicen cuántos metros hay de diferencia Y recuerden lo que les dije al principio Cuando me hablen de la diferencia Estamos hablando de una sustracción O sea, una resta ¿Listo? Entonces, lo primero es comparar los decimales ¿Listo? Miren que el 7,45 tiene dos cifras decimales Y el 7,459 tiene tres Entonces, ¿qué le pasó al 7,45? Pues ya se le agregó un 0 ¿Listo? Para poder tener la misma cantidad de cifras decimales ¿Bien? Ahora sí Nosotros ya sabemos comparar, ¿cierto? Comenzamos de izquierda a derecha Y observamos que Tenemos las mismas unidades 7,7 Tenemos las mismas décimas 4,4 Tenemos las mismas centésimas 5,5 Pero en las mil décimas tengo 9 Y el otro tengo 0 Obviamente, 9 es mayor que 0 O sea que el río más profundo Es el que mide 7,459 metros ¿Listo? O sea, el m El primero ¿Listo? Ahora, para saber la diferencia Pues, ya les dije Debemos resolver la sustracción En ese caso El que va arriba O sea, el minuendo Será el 7,459 Y el sustraendo Será 7,450 ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta que el mayor Es el que va arriba ¿Listo? Miren Le agregamos el 0 que faltaba ¿Sí ven? Y resolvemos la resta A 9 le quita 0,9 A 5 le quita 5,0 A 4 le quita 4,0 Y a 7 le quita 7,0 La coma de dónde va La misma posición Y el resultado También tiene la coma En la misma posición que los demás O sea que aquí el resultado La diferencia es de 0,009 metros ¿Listo? O sea que no es mucha diferencia ¿No? Recuerden que el número Entre más decimales tenga Y más ceros tenga A la izquierda Es muy pequeño Muy pequeño Muy pequeño ¿Listo? O sea que aquí no es mucha diferencia Bueno, ya aquí encontramos La actividad 4 Pero entonces aquí es donde yo paso A nuestros ejemplos Antes de avanzar ¿Cómo vamos? Más preso Más preso Voy a decir que vamos bien Porque tengo hambre A ver si acabo la clase rápida Bueno Continúo Por aquí tengo entonces a Juan Dime Juan ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ahora Dime David Hola profe Hola Cuéntame Una preguntita Usted dijo De los exámenes De hasta el día Hasta Para tarde Hasta la noche De los exámenes ¿Todo el día David? ¿Todo el día? Sí. Ah, bueno, gracias. De hoy, ¿ok? Bueno. Y para continuar, Cristian, cuéntame, ¿tiene otra duda? No, se me quedó la mano levantada. Hasta, muchacho. Está bien. Listo, entonces pasemos a los ejemplos. Está bien que la clase de hoy también va a durar poco. Listo, ¡voilá! Aquí tenemos 10 ejemplos. Bien. Listo, entonces. Bueno, hoy no cuento con. Listo, entonces. A ver, yo veo por aquí. Bien, entonces tenemos el ejemplo A. ¿Listo? Recuerden que el primerito siempre lo hago yo. ¿Listo? Tenemos entonces el número 3,45 centésimas más 6,734 centésimas. Recuerden que en la suma el orden no me va a cambiar el resultado. O sea que aquí no importa que el mayor vaya arriba. ¿Listo? Bueno, esa recomendación solamente la voy a tener en cuenta en la resta. Bien. Entonces, yo la suma la puedo organizar así. 3,45. Más 6,734. Pero quiero que ustedes vean dónde va la coma. ¿Listo? Te vamos a colocar la coma primero para poder saber el orden. Bien. Y empiezo a escribir los números del otro número. 6,7. ¿Sí ven? Décimas debajo de las décimas. Centésimas debajo de las centésimas. Y las milésimas quedan por acá volando. ¿Listo? Bien. Resulta que en la suma, en la suma no es necesario si agregamos ceros o no. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo para que ustedes lo vean mejor. ¿Bien? Entonces ponemos aquí la suma. ¿Sí ven? Estamos resolviendo una suma normal, una suma tradicional. Como nos enseñaron en primaria. ¿Listo? Pegamos el 0 aquí y empiezo a sumar. 0 más 4, 4. 5 más 3, 8. 4 más 7, 11. Pongo el 1 y llevo 1. 1 más 3, 4 y 6, 10. ¿Listo? Y me queda la suma resuelta. ¿Bien? Pero nos falta algo. Miremos la coma. La coma está en esta posición. O sea que la coma iría aquí. ¿Listo? O sea que el resultado de esa suma es 10 coma. No, 184 milésimas. ¿Listo? Qué pena, chicos. Que se me viene escribiendo lento es porque estoy escribiendo con el táctil del portátil. Entonces así me cuesta más. Listo. Listo. Ahora sí. Por acá yo veo. Bueno, continuamos entonces. ¿Listo? ¿Sí vieron entonces cómo se resolvió la primera suma? ¿Sí ven? Sencillito. Sencillito. A ver, vamos con la B. La B tiene. Ayúdame ahí. Hola. Dime. Listo. La B sería 457. 457. Coma 18. Coma 18. Coma 18. Muy bien. Listo. El otro sería 372. Ajá. 372. Muy bien. Entonces la posición iría como. Pongo la curva y luego escribo los números. Bien. 8, 9, 2, 7, y 3. Listo. Es una suma. Entonces resolvemos esta suma de acá. Luego sumamos normalmente. Listo. 8 más 9. 8 más 9 es... 17. 17. Listo. Pongo el 7 y llevo el 1. 1 más 1 más 8. 10. 10. Pongo el 0. Llevo 1. 1 más 7 más 2. 10. 10. Nuevamente el 0. Llevo 1. 1 más 5 más 7. Eso sería 6 más... 13. Bien. Pongo el 3. Llevo 1. 1 más 4 más 3. Sería 7. 8. 8. Muy bien. ¿Dónde iría la coma entonces? Entre los dos ceros. Correcto. Entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? 830,07. Coma 07. O 830,7 centésimas. ¿Listo? Muy bien, Juan. Listo. Damián. Buenos días, profe. Buenos días, Damián. Listo. ¿Resuelve la C? 143. Coma. 693. Listo. Más. 281. Coma. Esto, tengamos en cuenta esa coma. 281,345. 345. Se me fue 5 largo, pero bueno. Listo. Resolvemos entonces la suma. 3 más 5. 8. 9 más 4. 13. 1 más 6 más 3. 10. 1 más 3 más 1. 5. 4 más 8. 12. 1 más 1 más 2. 4. ¿Dónde va la coma? En el 0. Al lado del 0 y del 5. Ok. Listo. Muy bien. Listo, Damián. Correctísimo. Avancemos aquí. Vamos con la D. Bueno, esa D parece una P. Cristian, Damián. Cristian, Damián Quintero. Aquí estoy. Listo. La D. Vamos con la D. Se pone primero el 125,117. Ok. Bueno, te recuerdo que en la suma no es necesario ordenarlo. Porque el orden de la suma no cambia el resultado. ¿Cierto? Pero listo. Exacto. En la suma puede ir arriba cualquiera de los dos. ¿Vale? Entonces, obviamente, el de abajo será ¿cuál? El 97,319. Correcto. Entonces, mira, pongamos esta coma aquí primero. Luego ponemos los demás números, conservando la posición. Unidades con unidades, decenas con decenas, décimas con décimas, centésimas con centésimas y milésimas con milésimas. ¿Listo? Ahora sí. Resolvamos la suma. Bueno, 7 más 9. 7 más 9 es 16. Listo. 1 más 7 más 1. 9. 1 más 3. 4. 5 más 7. 12. 1 más 2 más 9. 12. Y me quedaría nada más. 1 más 1. Igual a 2. ¿Dónde va la coma? Va la coma. Al antico del 4 y al red del 2. Ok. Muy bien. Listo, Cristian. Bueno. Correcto. Bueno, vamos a hacer entonces la última suma que aparece aquí en los ejemplos. Para luego pasar con la resta. Listo. Ahí se le corresponde a David. ¿Visto, David? Te escucho para resolver la E. ¿Qué pasó, David? ¿Visto, David? Ahora sí. Háblame. 85,315. Ok. 85,315. Más 97,432. 97,432. 97,432. 4. 3 más 4. 10. 3 más 4. Digo 7. Muy bien. 5 más 7. 12. Bien. 1 más 8 más 9. 18. Listo. ¿Dónde va la coma? Después del 2 y delante el 7. Listo. Muy bien, David. 182,747 milésimas. Muy bien. Listo. Entonces vamos con la primera resta que encontramos aquí. Vamos a ver. La F. Tengo a Fernanda. Listo, Fernanda. La F. Vamos con la resta. La primera resta que tenemos aquí en los ejemplos. Listo. Recuerda que aquí sí debemos tener en cuenta el mayor, ¿no? Sí, señor. Dale. Entonces. 42. Bien. 42. Perfecto. Menos 23,47. 23,47. 23,47. Muy bien. Listo. Empezamos entonces. ¿A 5 le puedo quitar 7? No. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El 3 le regala 1. Ajá. Ahora sí. A 15 le quito 7. 4. Muy bien. Ese 3, como regaló 1, le queda en? 2. 2. Muy bien. Listo. ¿Y a 2 le puedo quitar 4? No. Entonces, le toca. Entonces, el 2 le presta 1, 2, para que a 12. Muy bien. Entonces, 2 le quito 4. 8. 8. Listo. Ahora este 2 quedó convertido en 1. 1. Entonces, ¿qué le toca hacer? ¿Le puedo quitar 3? No. Entonces, el 4 le presto 1. Muy bien. Para quedar en 11. ¿A 11 le quito 3? 8. 8. Todo tiene un 8. ¿Y el 4, como regaló 1, le quedó en? En 3. En 3. ¿Y el 3 le quito 2? 1. 1. Muy bien. ¿Dónde irá a la coma? 18,88. Correcto. Listo, Fernanda. Muy bien. ¿Yo puedo hacer la de abajo también? No, porque tienen falta en tus compañeros. ¿Listo? Mientras puedes ir platicando tú allá. Dale y confirmas entonces lo que le harían tus compañeros. ¿Vale? Listo. Néstor, ¿será que alcanzamos en este minutico o esperamos? Esperamos. Listo. Esperemos. A 6 le quito 6. 0. A 3 le quito 8. No se puede. Entonces le dice al 0. Pero como el 0 no tiene, le dice al 1. O sea que, le presto en 1 aquí y queda en 13. A 13 le quito 8. A 13 le quito 8. 5. Bien. 5. Muy bien. Y este 10 que tengo aquí como presto 1, queda en? 9. Y a 9 le quito 1. Queda 8. Ok. La coma entonces iría? Entre 5 y el 0. Correcto. 85,2 centésimas. O 85,02. Listo, Néstor. Muy bien. Listo. Vamos con la H. Aquí no las tengo por aquí en el mismo orden. Y que va levantando la mano. Sigue Jeremy. Listo, Jeremy. Buenos días. Hola, profesor. Buenos días. Voy a borrar lo que he hecho por aquí para tener más espacio. Listo. Bueno. Vamos con la H. Primero sería 215,77. Correcto. 215,77. Y el otro sería 106,34. Listo. 106,34. Coma. Muy bien. Listo. Está bien ordenado. Vamos a restar. A 7 le quita 4. 3. A 7 le quita 3. 4. A 5 le quita 6. No se puede, así que le pide el 1. Correcto. Que haría en 15. Bien. Entonces, ahora 15 le quito 6. 15. 9. 9. Bien. Este 1 quedó en 0. Así que 0. A 0 le quito 0. 0. Y a 2 le quita 1. 1. 1. Bien. ¿Dónde iría la coma? En medio del 9 y el 4. Correcto. 109,43 centésimas. Listo. Muy bien. Correcto, Jeremy. Listo. Vamos con las dos últimas. La I y la J. Vamos con la I. Samuelito. Hola, profe. Hola. Bueno. Vamos aquí. Bueno, es el 641,36. 641,36. Ahora, abajo. 511 y el 17. Correcto. Listo. Le damos un momento. Juan, por motivos, quiero que apague la cámara mientras tanto. ¿Listo? Ok, muy bien. Muchas gracias. Listo. Listo. Ahora sí. A 6 le quito 7. No se puede. Por favor, 3. Haz un favor. Exacto. Entonces, 3 le hace el favor. Porque el 3 no es egoísta. Claro. Y quedan 9. Y el 3, como regalo 1, queda en... 2. 2. Y a 2 le quito 1. Y a 2 le quito 1. 1. Muy bien. A 1 le quita 1. 0. A 4 le quita 1. 3. Y así, ahí a 6 le quita 5. 1. Bien. La coma. Quedan entre el 0 y el 1. Correcto. 130,19 centésimas. ¿Listo? Recuerden que eso también se nombra 130 unidades, 19 centésimas. ¿Listo? Listo, Samuel. Es que, pa... Bueno. Bueno, ya me han pedido la bendición. Me han dicho, pa... Bueno. Vamos con la J. Esta madre, ¿quién sigue en la J? Sigue Mariana. Mariana, buenos días. ¿Listo, Mariana? Ahora sí. Hola, Mariana. Ahora sí. Hola, profesor. Bueno, comencemos. 317,15. ¿Listo? 188,26. Muy bien. 188,26. Listo. Restamos. ¿A 5 le quito 6? No se puede. ¿Se puede? Entonces... El 1 le presta al 5. Correcto. Quedando en 15. Ahora sí. ¿A 15 le quita 6? 9. 9. Muy bien. ¿Y ese 1? ¿Cómo prestó? ¿Quedó en qué? En 0. En 0. ¿A 0 le puedo quitar 2? No. Entonces le dice... Al 7 que le presto. Correcto. ¿A 10 le quita 2? 8. Muy bien. ¿Y el 7 como prestó 1? Correcto. ¿A 6 le puedo quitar 8? No. Entonces le dice... Muy bien. ¿A 16 le quita 8? 8. Muy bien. ¿Y el 1 como prestó? Quedó en 0. A 0 no le puedo quitar 8. Entonces le dice... ¿A quién? Al 3 que le presto. Listo. Muchos prestamos. ¿A 10 le quito 8? 2. ¿Y el 3 como prestó? Quedó en 2. ¿Y a 2 le quito 1? 1. 1. ¿Listo? ¿Dónde iría la coma? A través del 8 y... Entre los 8. ¿Cierto? Listo, Mariana. Muy bien. 128,89 centésimos. Listo. Muy bien, Mariana. Listo. Entonces hemos terminado aquí con estos ejemplos de suma y resta. Bien. Ahora quiero mirar unos ejemplos en los cuales vamos a tener combinadas. ¿Sí? La suma y la resta de decimales combinado. ¿Listo? Fernanda, ¿me colaboras con la cámara, por favor? La apagar mientras tanto. Es que me da hambre. Bueno, miremos aquí estos ejemplos. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos combinado suma y resta. Esto voy a aumentarla aquí para que lo vean mejor. Bien. Aquí tenemos, miren. Tenemos aquí, por este lado tenemos una suma. Por este lado tenemos una resta. Y luego nos están diciendo que restemos esos dos resultados. ¿Sí ven? Entonces, aquí hay que resolver en el siguiente orden. ¿Listo? Primero, lo que está dentro de los paréntesis. ¿Listo? Segundo, lo que queda por fuera. Bien. Este sería entonces el proceso. Primero, los paréntesis y luego la operación externa. En este caso tenemos la suma que está interna, la resta que está interna, en paréntesis. Y por último, restamos esos dos resultados. ¿Sí? Observemos. Tenemos entonces el lado. 7,48 más 15,27. Lo tenemos aquí. 7,48 más 15,27. Entonces, organizamos el 15 acá. 15,27. Según el paréntesis me está diciendo que lo sume, ¿cierto? Y en otro paréntesis que tengo, voy a minimizarlo otra vez, que lo hagamos mejor. Tengo 0,36 menos 1,48. Obviamente sabemos que el mayor será 1,48. ¿Listo? Y debajo de él le escribimos 0,36. ¿Listo? Entonces tenemos aquí ya las dos operaciones. La suma y la resta. La suma del paréntesis de la izquierda y la resta del paréntesis de la derecha. ¿Bien? Entonces vamos a resolver las dos operaciones. 8 más 7, 15. 1 más 4 más 2, 7. 7 más 5, 12. Y 1 más 1, 2. Entonces me queda 22,75 la suma. Ahora viremos a la resta. 8 menos 6, 2. 4 menos 3, 1. Y 1 menos 0, 1. Me queda 1, 12. ¿Listo? Hemos resuelto entonces la suma y la resta. Pero el ejercicio ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que haga la resta entre esos dos resultados. Entonces por acá a un ladito escribo 22,75 que fue el resultado de la suma. Y le voy a restar el 1,12. ¿Listo? Resolvemos entonces la resta y así tenemos el resultado total. 5 más los 2, 3. 7 menos 1, 6. 2 menos 1, 1. Y el 2 queda solito, no tiene con quién restar. Entonces queda 21,63. Esta sería la respuesta de esta suma. ¿Listo? Y esta resta. Así que aquí tenemos combinado. Lo único que debemos tener en cuenta es que primero va el paréntesis y luego va la operación externa. ¿Listo? Ese es el proceso que debemos continuar. Luego el ejemplo B. El ejemplo B tiene una suma de tres números al tiempo. ¿Listo? Entonces quiero que la observamos bien. Voy a escribirla por aquí. En el paréntesis de la izquierda tengo 5,789. Fumado con 710. ¿Listo? Miren que el 710 no tiene coma. ¿Sí ven? No tiene coma. Entonces ¿Cómo lo realizo? Aquí. ¿Listo? El 710 no tiene coma. Entonces lo pongo aquí a un ladito. Pongo una coma y agrego ceros. ¿Listo? Recuerden que esta parte ya la habíamos hecho cuando comparamos los decimales, ¿no? Colocamos la coma y le agregamos ceros para poder resolverlo. Aquí tenemos una suma. ¿Listo? Y en el paréntesis de la derecha tengo una suma de tres números al tiempo. Recuerden que la suma de tres números al tiempo la puedo resolver. Entonces tengo 14,75. Sumado con 10. El 10 no tiene coma. Entonces lo pongo aquí. Y sumado con 8,37. ¿Sí ven? Miren. Miren cómo yo estoy organizando estos números, chicos. ¿Listo? Miren. 14,75. El 10 como no tiene coma. Va a la izquierda. Le agrego una comita invisible. Y le agrego ceros para completar con los demás. ¿Listo? Y tengo al final 8,37. ¿Listo? Ya tengo todos mis decimales organizados. Tengo todos mis decimales completos con las cifras decimales. Ya podemos resolver entonces la suma del paréntesis de la derecha. ¿Listo? Entonces lo subimos aquí. 9 más 0, 9. 8 más 0, 8. 7 más 0, 7. 5 más 0, 5. Y el 1 y el 7 quedan por acá volando. ¿Listo? Ponemos aquí en la coma. Y tenemos entonces 715,789 milésimas. ¿Listo? Luego nos encontramos con la suma que está al lado derecho. Que es una suma de tres números al tiempo. No importa. Lo podemos sumar. 5 más 0 más 7, 12. Llevo una. 1 más 7 más 3, 11. Llevo una. 1 más 4 más 8, 13. Llevo una. Y 1 más 1 más 1, 3. ¿Listo? Y la coma iría aquí. ¿Listo? De esta manera ya tenemos entonces el resultado de la segunda, del segundo paréntesis. ¿Listo? Ya tenemos el primero y el segundo. ¿Qué me dice entonces que haga al final? Una resta. ¿Listo? Miren. Una resta. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues a 715,789 le voy a restar 33. 3,12. ¿Listo? Observen que aquí le falta una cifra. La completamos con 0. Y resolvemos la resta. ¿Bien? Entonces, 9 menos 0. No, me sigue siguiendo dando 9. A 8 le quito 2. 6. A 7 le quita 1. 6. A 5 le quita 3. 2. Y a 1, como no le puedo quitar 3, le presta 1. O sea, 11 menos 3. 8. Y el 7, como prestó, quedó en 6. La coma iría entre el 2 y el 6. Entonces, resultado final, respuesta de todo completo. 682,669 milésimas. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la respuesta al segundo ejemplo. ¿Bien? Entonces, lo que yo necesito que aquí ya les quede clarito es que primero resuelvo lo que está entre paréntesis y por último resuelvo lo que queda de manera externa. ¿Listo? Ese sería el proceso adecuado. Vamos a ver. Por acá me falta. Por. Bueno. Listo, Néstor. Nuevamente. Nuevamente tú. Vamos con la C. ¿Listo? Muy bien. Permíteme entonces que borro lo que tengo aquí. Para que nos quede espacio. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ¿qué me está diciendo ese ejercicio C? ¿Qué debo hacer qué? Tenemos que hacer una suma. Entonces, ponemos 37,9. 0,09. Ajá. Más 40,08. Listo. Más 16,37. Muy bien. Eso es en el paréntesis del lado izquierdo, ¿cierto? Listo. ¿Qué hay que hacer en el paréntesis del lado derecho para que lo organicemos de una vez? Tenemos que sumar también. Listo. Tenemos que sumar también. Permíteme yo. Aquí. Listo. Ahora sí. 0,38. Más 2,390. 2,390. 2,390. Más 15. Entonces, como el 15 no tiene coma. No tiene coma. La verdad. No es 0, sin 10. No es 0, sin 10 y del 20. Bien. Esto es un 0. Vamos a confundirlo ahí. Y aquí también. Listo. Completado. Bien. Resolvemos entonces las sumas. 9 más 8 más 7. 10. 24. Correcto. Llevo 2. 2 más 0, más 0, más 3. 5. Bien. 7 más 0, más 6. 10. Y 1 que llevo más 3, más 4, más 1. 8 y 9. Listo. ¿Dónde va la coma? Va entre el 3 y el 5. Correcto. Listo. Suma del lado izquierdo resuelta. Vamos con la suma del lado derecho. 0, 0, 0, 0. Listo. 8 más 9 más 0. Y el 7. Muy bien. 1 más 3 más 3. 7. 0 más 2 más 5. 7. Y este unito no tiene con quién sumar, entonces sigue siendo 1. Muy bien. ¿Dónde va la coma? Entre el 7 y el 7 de 17. 7. Correcto. Muy bien. Listo. Y al final, ¿qué me está diciendo que haga? Que haga una resta. Listo. Entonces, al 93,54 le voy a restar 17,77. Listo. Ese 0 que está al final, como está a la derecha, lo podemos quitar para que queden con las mismas cifras decimales. Así es. Entonces, 93,54 menos 17,77. 7. Hello, moto. Bueno. Muy bien. A 4 le quito 7. A 5 es el 6. Le quito 4. Le quito 14 menos 7. Muy bien. Este 5 como prestó 1, quedó en 4. 4. 4. Puedo, entonces 3 le presto. Entonces, 14 le quito 7. 7. Muy bien. Listo. El 3, ¿cómo prestó? Le quedan 2 y tampoco puede tejer 9, le presta al 2. Correcto. A 2 se le quita 7. 4. Ajá. Esperen un momento. Juan, ¿cómo se llama? A 2 se le quitó 7. Ajá. Se le quitó 7. Correcto. Muy bien. ¿Y 9 cómo prestó? Se le quitó 8. Listo. ¿Le restó 1? 7. Listo. Muy bien. ¿Resultado? Se le quitó 7,77. Correcto. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la respuesta. Muy bien, Néstor. Listo. A ver. Avancemos por aquí. Voy a poner a hacer la F. ¿Listo? La F tenemos suma y resta combinada en el primer paréntesis. Y una resta en el segundo. ¿Listo? Vamos con la F. Aquí tengo enseguida. Siguiente en levantar la mano. Samuel. Samuelito. Vamos con la F. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, permíteme borro aquí. Ahora sí. Listo. Cuidado con el primer paréntesis porque tengo una suma y una resta. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver de izquierda a derecha. Es decir, vamos a resolver primero la suma y después le quitamos el 6,054. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces, la primera suma es... 15. 16,071. ¿Se coma 071? ¿Con? 2. Ya lo escuché. ¿Qué traes? Díganle que a veces tengo chocolate. Listo. 2,304. Bueno. Sumamos. Ahora sí, Samuel. Listo. Listo. 1. ¿Qué te le pasaba 1 al 1? Están subiendo. Entonces, 1 más 4. Ah, perdón. 5. 7 más 0. 7. 0 más 3. 3. 5 más 2. 7. Y 1. Y ahí va a dar como un 6. Correcto. Entonces, según esta operación, al final le vamos a restar. El 6,054. Listo. Prestemos. Sería 1, 2, 3, 1 y 1. Listo. Ya tenemos entonces aquí la respuesta del primer paréntesis. Miren la coma. Miren la coma como fue siempre por el mismo lugar. Listo. Esto no se movió para nada. Vamos con el segundo paréntesis. 5,03 menos 1,83. 1,83. Listo. Listo. ¿Y tú? ¿Tú te harías 0? El 5 le presta un 1 al 0. Y a 10. Y a 2. Bien. ¿Y? 3. Listo. 3,20 me quedó allí. ¿Listo? Y al final me está diciendo que hago una qué? Suma. Suma. Le vamos a sumar 11,321. 3,20. 3,20. 3,20. 3,20. Y al final me quedan. Sumamos entonces. ¿Listos? ¿Listos? 3,20. 3,20. 4,20. 2,20. 4,20. 4,20. de la edad. ¿Listo, Samuelito? Listo. Bien. Listo, chicos. Continuamos aquí. Bien. Primero, pausemos. ¿Cómo vamos aquí? Con las operaciones combinadas. Si hay pulgares, no hay pulgares. No hay pulgares, no hay pulgares. No hay pulgares, no hay pulgares. No hay pulgares, no hay pulgares. Listo. Listo, Juan José. Cristian, ya está corregido lo que me dijiste. ¿Listo, Juan José? Vamos con la última. Te doy para escoger G, H, I o J. La I. Listo, la I. Tenemos aquí entonces dos paréntesis. En uno tenemos una suma, en el otro tenemos una resta y externamente tenemos una suma. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tenemos primero la suma de la izquierda, cero. Coma, cero, 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 seis. ¿Listo? ¿Listo? Más cinco. Con siete. Sietecientos y cuarenta y cuatro. Muy bien. Sumamos esos números. Falta aquí un cerito y listo. Completamos. Listo. ¿Cuánto le queda la suma aquí? Bajo el seis, porque no hay nada. El cinco. El siete. Y el cinco. Listo. Muy bien. Cinco coma. Siete mil quinientos cuarenta y seis. Diez milésimas. Listo. Al lado derecho tenemos la resta. A la resta. Entonces, sería dieciséis. Coma. Siete. Tres mil. Tres mil trescientos ochenta y cinco. Listo. Muy bien. Menos. Nueve. Coma. Cero. Ocho. Cero, cero. Listo. Le damos cero aquí y restamos. A cinco le quito cero. Cinco. A ocho le quito cero. Ocho. A siete le quito ocho. Ocho. No se puede. No se puede. Entonces, sería diecisiete. ¿Sería nueve? No. Bien. Y el tres queda en dos. A dos le quito cero. A dos. A dieciséis de una vez. Dieciséis le quito nueve. ¿Еste tiene? Hacemos la de una vez. Listo. Muy bien. Ya tenemos entonces aquí la resta. Siete coma. Dos mil novecientos ochenta y cinco. 10 milésimas. Listo. Entonces, al final vamos a resolver la suma que está externa. Entre 5,7546 y 7,2985. Y resolvemos. Listo. 5,6,6,5. Estamos pensando que esto sería 11. Llevamos 1, sería 12, 13. Llevamos 1, 15. 9,10. 3, 6, serían 12, 13. Listo. Muy bien. La coma entonces iría aquí. Resultado, 13,0531, 10 milésimas. Ok. 130 y 10 milésimas. Listo. Juan José. ¿Verdad? Dime. Me voy a salir de casa porque el portátil me dice, la batería está agotada. Nada. Ok, vale. No te preocupes. ¿Listo? No, no. Bueno. Listo, chicos. Entonces, voy a devolverme acá el documento para que vean la actividad. Listo. La actividad, como pueden ver, tenemos un primer punto con cuatro sumas. ¿Listo? Luego tenemos un segundo punto con restas. Luego tenemos un tercer punto combinadas. ¿Sí? Recordemos que las operaciones cuando están combinadas, las resolvemos de izquierda a derecha. ¿Listo? En este sentido. ¿Bien? Entonces, en el primero sería, primero la resta y después la suma. En el segundo sería, primero la resta y después la suma. Y por último tendría, primero la suma y después la resta. ¿Bien? Ese sería el proceso del tercer punto. Y para el cuarto punto, tenemos entonces lo que acabamos de ver. ¿Sí ven? Dos paréntesis y una operación externa. ¿Bien? Entonces, primero serían las operaciones dentro de los paréntesis y después resolvemos lo que está externo. ¿Listo? Esta sería entonces la actividad número cuatro. Los cuatro. ¿Estás bien?